El colectivo Identidad está conformado por jóvenes arequipeños dedicados a las artes, las humanidades y las ciencias sociales. Buscamos difundir la cultura en todas sus manifestaciones. Es por eso que tenemos proyectos ligados a las artes plásticas, la música, el teatro, la antropología, la sociología, entre otras ramas de la cultura. En esta oportunidad presentamos el proyecto Identidad en el Ente, el cual busca difundir la diversidad cultural propia de nuestro país. Es una muestra fotográfica que reúne los distintos trabajos de cada uno de los miembros del colectivo, basados en la etnografía, metodología propia de las ciencias sociales que busca retratar los modos de vida propios de cada uno de los grupos étnicos que conforman nuestro país. La muestra contiene trabajos de Estefany Madueño, artista plástica con experiencia en comunidades campesinas. Isaac Romero Soto, antropólogo y fotógrafo. Agradecemos a la Universidad Nacional de San Agustín y al Centro Cultural de la UNSA por brindarnos este espacio para poder presentar esta muestra que consideramos de vital importancia para entender la diversidad cultural propia de la identidad peruana.